Música Es como tocar una nube, a una persona que le gusta tanto el fútbol como yo es como tocar parte del cielo, llegar ahí y decir mira aquí esto lo han pasado por tantas manos o lo han visto tanta gente en el mundo que para mí pues es algo sobrenatural. Muy bonito y muy emocionante y entonces pues he traído la camiseta de mi equipo con el que jugamos, un equipillo de aficionados y bueno para enviárselo a mis amigos de Madrid y que lo vean y bueno reírnos un poco. Música Tener la oportunidad de mirar la Copa del Mundo en las miñas manos, sentir, es muy bueno, es fantástico para mí que soy un apasionado por el fútbol y para nosotros que vamos ahora a ser el próximo Mundial. Música Música Pues he sentido una alegría, pero la alegría que he sentido al juliol, no. Música Llavors sí que me he sentido una alegría, bueno, la más grande del mundo. Música 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 Música